Bienvenidos a Monzaña Nevada, en donde las ovejas están protegidas. Pero el perro criado para protegerlas... Está viendo. Estoy listo. Aquí viene. ¡Va a atacar! ¡Sí! ¡Mira lo que hice! Prefiere rock and rollar. I like love. I like tight. Papá, he decidido convertirme en músico. Tú jamás vas a ser músico, Buddy. Naciste para ser un guardián. Acostómbrate. Y cuando la inspiración cae en el cielo... ¿Qué consejo le darías a un músico que recién comienza? Nunca te rindas, aun cuando tu papá diga que te rindas. Decide hacer su sueño realidad. Buddy no es como tú. Está buscando su propio camino. ¿Qué es esto? Ve a la ciudad. Encuentra esa pasión. Te quiero, hijo. Del director de Toy Story 2... ¡Uno de los guardianes escapó! ¿Qué? Tráiganlo. Así nos apropiamos de Montaña Nevada. ¿No tenías un cable rojo para que combinara con el teléfono rojo? ¡Muévete! El próximo año... ...es el destino. El señor Scatterwood vino al parque del rock and roll... ...y encontró una banda que necesita un guitarrista. Deberías ir a su casa. Pídele que te dé clases de guitarra. Bien, tocaré su... Eso fue increíble. Sigue tu pasión. Pensé que esta sería mi banda. Ya la encontrarás. No ocurrirá de la noche a la mañana. El señor Scatterwood dijo que nunca me rindiera. Y nada podrá hacer que... Oh, no. Y descubre tu poder. Busquen en todos los rincones de la ciudad y encuéntrenlo. Mi familia está en peligro. Debo volver. No la sueltes. Es la respuesta al sentido de mi vida. El señor Scatterwood... La reja se va a cerrar. Mi cuerpo está paralizado, sí. Excepto... ¿Mi boca? Excepto mi boca y mi dedo. ¡Makda! Con la voz de Andrés López como Body. El perrito rockero.